Semana grande en el Bonillo con concursos, actividades deportivas, cucaña, comidas populares y unos juegos muy refrescantes. Día del agua. Día del agua, sí. ¿Y en qué consiste? ¿En mojarse todo lo que uno pueda o qué? Sí. Y hasta del agua en la piscina municipal y una plaza de toros abarrotada para asistir al Grand Prix Taurino. Está divertido y te ríes muchísimo aquí. Un mojocadillo y algo de bebé traemos. En la grada ni un alfiler, en el tendido de sombra y en la arena. Seis equipos con ocho componentes cada equipo que van a hacer disfrutar al público y según la tarde agradable a tope. Lo que hace falta es que haya alguna acogida, que no pase nada, pero que haya acogidas y que nos ríamos todos. Porque como en el Grand Prix de antaño los concursantes se han de enfrentar a una vaquilla. De la ganadería de don Eduardo Miura, cornalona, enorme. Y aunque no era tan grande, más de un revolcón hizo levantar al público valientes aspirantes en El Bonillo. Es el único municipio de la región con un equipo compuesto íntegramente por mujeres. ¿Presionaba o no? Los hooligans este año no pudieron con tributo a Ñacas. Este año nos están comiendo la tostada. Intentamos jugar, pasárnoslo bien y luego los resultados, lo que salga. El equipo amarillo de todos es de Grand Prix y esta tarde, en esta misma plaza, concurso que apostamos en El Bonillo, ciclo de conciertos de órganos históricos, espectáculo de música y humor y de nuevo una jornada de fiesta y convivencia en El Bonillo.